¿Quién? ¡Begonya! ¡Eh, no! ¡Pero me dijo que no te lo dijera! ¡No! ¡No, no es verdad! ¡Pero, pero! ¡Eso es otra vez le regalamos un! ¡No, no! ¡Pero es que ella no usó! ¡En el armario de allá de todo! ¡O en el del medio! ¡No, señor! ¡No me subí! ¡No me subí! ¡Sí! ¡No! ¡La mamita se acaba estirando y rompiendo y le molesta mucho! ¡No me has perdido a ser ella! ¡No! ¡No me subí! 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 ¡No me subí!